A veces pienso que es difícil darle paso a cosas nuevas a tu vida También creo que es imposible olvidar tantas cosas que has dejado atrás Pero a pesar de todos mis errores existe alguien que cuando ríe sé que todo estará bien Y eres tú Yo sé que no soy tan perfecto, tal vez no soy lo que tú hayas deseado Pero créeme cuando te digo Toma mi mano te cuidaré Y si es posible que el mundo se detenga yo lo siento Cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas Todo el mundo se vuelve tan perfecto Y yo me siento tan irreal entre tus brazos Y entre mis tormentos de cada día Solo hay alguien que quiero junto a mí Y eres tú 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 Y eres tú